Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la burbuja de Síspila. Dentro título. Hoy, encontrada en una escuela secundaria, tenemos Prom Night, film dirigido por Paul Lynch y protagonizada por Wendy Lyon, Maribeth Rubens, Annie Mari Martin, Jamie Lee Curtis, Justin Loyce y Leslie Nielsen, con una duración de 95 minutos del género terror, fue estrenada en 1980. Prom Night es el segundo capítulo de una trilogía de películas slasher protagonizada por Jamie Lee Curtis al principio de su carrera. Después de Halloween y antes de Terror Train, Curtis prestó su creciente talento de reina del terror a esta producción canadiense, un clásico menor para los fanáticos del slasher. Llegando tan temprano en la vida del subgénero, Prom Night sigue un esquema slasher esperado. Prom Night comienza prometedor, con un gran trabajo de cámara y lo que parece ser un intento de generar suspense, pero pronto pierde fuerza. Prom Night es un pequeño misterio slasher, decente protagonizada por Jamie Lee Curtis en su tercer papel como reina del terror. La película también está protagonizada por Leslie Nielsen, pero en esta vez no hace comedia, sino es más dramático, como el padre de Jamie Lee y director de la escuela secundaria Hamilton. Todos los demás, en él, solo son jugadores secundarios. Pero debemos considerar que esta película protagoniza uno de los más malvados. Ahora vayamos al resumen. En 1974, cuatro niños de 12 años, Wendy Richards, Jude Cunningham, Kelly Lynch y Nick McBride están jugando al escondite en una vieja escuela abandonada. Los niños comienzan a intimidar a una niña llamada Robin Hammond, de 10 años, causándole la muerte tras caer desde una ventana. Los niños hacen un pacto para no decírselo a nadie. Pese a que fue un accidente, sin embargo, alguien fue testigo de lo ocurrido. Y esto va a ser lo más inquietante que vas a encontrar en esta historia. La cosa es que pasan 6 años y la familia de Robin conmemora el aniversario de su muerte. Los adolescentes Alex y Kim Hammond, hermanos de Robin, se están preparando para el baile de graduación de la escuela secundaria Hamilton, que se celebra esa misma noche. Durante el día, Kelly, Jude y Wendy reciben llamadas telefónicas algo lastivas de un tipo con laringitis, citándoles para el baile de graduación. Kim y su novio Nick deciden en el baile juntos, mientras que Jude conoce a un tío con una furgoneta, del estilo del equipo A, y vestido como si fuera Elvis, el cual le llaman Manitas. Y sí, se va con él. A la hora de comer, el payaso y rebelde de la escuela, Lou Farmer, va disfrazado de asaltante en la sala del comedor y quiere ligar así con Kim. Pero claro, lo más normal es que se moleste. Y así es. Y aparece Alex, su hermano, que está comiéndote tranquilo y se lía a golpes con el grupito que está ahí y aparecen lo que serían dos profesores. Los separan y se los llevan al despacho del director, que es el padre de Alex y Kim. Y bueno, expulsa a Lou para siempre de la escuela. ¿Por qué? Primero porque no tiene la edad que dice que tiene, si no mirad las pintas. Al menos tiene 10 años más. Y segundo porque es el director y porque le da la gana. Y luego envía a su hijo a la enfermería. Mientras tanto, el teniente McBride, el padre de Nick, investiga la fuga de un maníaco homicida de su unidad de rehabilitación a través de una de las ventanas. Por otro lado, Kim y Nick están afuera de la escuela cuando Nick está a punto de soltar que él, Wendy, Jude y Kelly mataron accidentalmente a su hermana Robin hace 6 años. Pero no logra decírselo ya que es salvado por la campana. Y la verdad que se le ve muy preocupado al chico. Y a ella, por lo que se ve, tampoco es que le importe mucho. Porque se larga sin mirar atrás. Bueno, algo más tarde. Wendy no tiene otra opción que ir con el rebelde y que lleva 10 años más que los demás en la escuela. Lou Farber, el señor que bien expulso antes, sí. Bueno, no le queda otra opción que ir con él al baile. Tras cambiarse de ropa después de la clase de gimnasia, Kim y Kelly descubren en el vestuario que el espejo está severamente resquebrajado. Y no hemos hablado en ningún momento del conserje. Pero es que si intentan decirnos que tiene algo que ver con todo esto, no me lo creo. Miradle la cara. Si parece un perro abandonado. Que no, que bastante tiene con lo suyo. Ya por la noche, durante la grabación del baile, Kim y Nick realizan el número de baile. Ya esa noche, Kelly y su novio, Drew, se preparan para tener relaciones sexuales en el vestuario de la escuela. Pero Kelly decide que aún no está lista. Drew la deja molesto. Mientras Kelly se viste, el asesino enmascarado la sorprende y le corta la garganta. Jude y el manitas a su vez tienen relaciones sexuales en la camioneta de los besitos, vamos a llamar, siendo observados al mismo tiempo por el asesino de Kelly que luego mata a Jude. El manitas pelea con el asesino mientras conduce su camioneta. El asesino salta fuera de la camioneta que termina cayendo a un acantilado y explota matando al pobre manitas. Y mira que es el único con personalidad que me caía bien. Pero bueno, es lo que hay. Wendy es atacada por el asesino y es perseguida a través de los pasillos. Finalmente es asesinada con un hacha. El teniente McBride es informado de que el maníaco que él estaba investigando ha sido capturado. Entonces Kim y Nick se preparan para ser coronados rey y reina del baile. Lou Farmer y su grupito atan a Nick ya que Lou planea ser el rey. El agresor se cuela detrás de Lou pensando que es Nick y lo decapita. El impulso del golpe hace que la cabeza de Lou ruede por la pista de baile. Entonces los estudiantes son testigos y huyen. Kim encuentra y desata a Nick solo para ser atacados por el asesino. Después de una lucha Kim golpea al atacante en la cabeza con su hacha. Por un momento ella y el asesino están frente a frente y Kim descubre quién es realmente. El asesino trata de huir pero la policía llega justo a tiempo y dispara contra él. Kim les grita que no lo hagan pero el asesino cae al suelo y se revela que es Alex, el hermano mellizo de Robin. Alex llora y les dice que los responsables de la muerte de su hermano fueron Jude, Kelly, Wendy y Nick. Esta historia termina con Alex llorando y diciendo el nombre de Robin varias veces. Kim suelta una lágrima porque claro porque más por la muerte de su hermano y fin de esta historia. Desde que empecé a ver la película no he parado de pensar en esto y es que porque todos estos adolescentes parece que tienen más de 25 años incluso 30. Es algo que le sigue dando vueltas. A ver, en verdad esta es una feria estándar para una slasher. Solo un poco por encima del nivel de muchas otras salidas de slasher en ese momento. Prom Night de Paul Lynch tiene demasiados personajes y no se molesta en desarrollar ninguno de ellos más que con algunos clichés apresurados aquí y allá. Terminas con personajes superficiales que no te importan completamente nada. De cualquier manera, Prom Night es un gran ejemplo del slasher de los años 80. Todos los tropos que esperas, venganza, relaciones sexuales, adolescentes rebeldes y un uso recreativo de las drogas. Están todos aquí. Quizás no tan refinados como sus predecesores pero Prom Night sigue siendo una experiencia entretenida y algo entrañable todos estos años después. Incluso inspiró a un par de secuelas tontas pero completamente entretenidas. Aunque tiene algunas buenas cualidades y tuvo un éxito moderado cuando se estrenó por primera vez, la película es incruenta en casi todos los aspectos. Además de que los asesinatos son muy turbios y poco iluminados. Mi valoración de Prom Night es de un 5 sobre 10. Otra película slasher promedio. Una de las dos que la reina del grito, Jamie Lee Curtis hizo consecutivamente durante su estadía en Canadá, recién salida de su fama en Halloween de John Carpenter en 1978. Por último suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.